Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. ¿Sabían que cuando se comen una pizza, comen pasta o incluso una tortilla, en su mesa hay todo un juego geopolítico? Porque los cereales necesarios para la fabricación de nuestros alimentos representan un mercado mundial multimillonario en el que el clima, los conflictos y la especulación son clave. Los cereales representan la mitad de las calorías consumidas por los humanos y la mitad de las tierras cultivadas en el mundo. Para hablar de estas dinámicas de poder, recibimos a Laura de Murtas, coautora de este libro, Geopolítica de los Cereales. Laura de Murtas, bienvenida a Escala en París. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer. Buenos días, Laura. Usted también es encargada de Relaciones Exteriores del Club de METER, que es un club de reflexión en torno a la agricultura y a la agroalimentación. Antes de desgranar este libro sin mal juego de palabras, me gustaría que habláramos del conflicto ruso, del conflicto en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, porque Ucrania es uno de los graneros del mundo. Ucrania es uno de los principales exportadores. Tenemos girasol, tenemos trigo, tenemos cebada. Y a pesar de una baja de la exportación y la producción, ha logrado mantenerse a pesar del conflicto. ¿Cómo lo ha logrado? Sí, Ucrania ha logrado mantener su producción a pesar del conflicto gracias a varios factores. Yo creo que el trabajo de sus agricultores es fundamental, porque siguieron y siguen trabajando a pesar de la guerra. Permiten a Ucrania mantener su rol, su lugar de actor principal en el mercado agrícola mundial. Del otro lado, tenemos la diplomacia internacional, el soporte de los otros países, sobre todo Europa. Le voy a hacer un ejemplo de dos acuerdos muy importantes. El primero, lo que fue firmado para las Naciones Unidas, Turquía y Rusia, que se terminó en julio de 2023 para la decisión unilateral de la Rusia, que permitió a la Ucrania de exportar sus cereales gracias a la creación de un corredor marítimo seguro en el Mar Negro. Del otro lado, tenemos otro acuerdo muy importante con la Europa, que sigue siendo válido, que es un acuerdo de un corredor de solidaridad. En junio de 2022, Bruxelles decide liberalizar totalmente el comercio agroalimentario ucraniano en Europa. Entonces, suspende los derechos a la aduana en las cuotas de importación y permite a Ucrania de salir sus exportaciones de cereales, no solo vía las rutas marítimas, o sea, el Mar Negro, pero también vía las rutas terrestres. Y eso es lo que ha permitido a Ucrania de sostenir su economía de guerra y su producción ahora. Claro que no es solo una cuestión de solidaridad, es una cuestión de seguridad alimentaria para todo el planeta, no es solo regional. Claro, sí, es una cuestión global. O sea, Ucrania es uno de los actores más importantes en el mundo, en el mercado agrícola mundial. Entonces, sus exportaciones son necesarias para la seguridad alimentaria de Europa, como de la mayoría de los países desarrollados en desarrollo, sobre todo en África. Y si seguimos en la región, su colega Sebastián Davís, que también escribe en este libro, imagina un escenario ficción. En el 2030, Rusia domina el mercado del trigo y usa esta potencia alimentaria en su estrategia. Que bueno, no es solo ficción de Sebastián Davís, se basa en una tendencia, puesto que ya en 2016 Rusia destronó a Estados Unidos, que es un exportador potente. Sí, 2016 fue un año muy importante para Rusia, pero igual creo que hay que volver un poco más para atrás. En el 2010, el Kremlin ya había entendido, ya utilizaba sus recursos serialistas con fines geoestratégicos. O sea, Putin ya había entendido el beneficio económico en la importancia de la venta de trigo a todo el planeta. Y sobre todo, una cosa muy importante, Putin había entendido que el mundo tenía hambre de trigo y que los únicos dos países que estaban aumentando la producción en los últimos años eran Rusia y Ucraina. Entonces, podemos entender bien esta instrumentalización de la producción de cereales de Putin mirando los eventos de los últimos cuatro años. O sea, a partir de la pandemia de COVID-19 hasta la invasión de la Rusia a Ucraina. Que ha permitido a Putin de controlar el mercado agrícola internacional, influenciando la volatilidad de los precios y sobre todo la posibilidad de tener relaciones comerciales con todos los países. Entonces, siguiendo en su discurso de que una parte del mundo puede contar sobre los recursos serialistas de Rusia para su necesidad alimentaria. De un lado, aplicando una diplomacia de chantaje con los países que compran trigo de Rusia y que se abstienen de criticar su acción militar en Ucraina. Y del otro lado, haciendo una guerra comercial a las otras potencias agrícolas, sobre todo en Europa. Y entonces, destabilizando el mercado internacional y sobre todo los precios, cosa importante para la seguridad alimentaria. Bueno, pero Putin no controla todo. No controla el clima y el Kremlin mira muy de cerca las sequías, las heladas que afectan a su producción. Usted insiste mucho en lo que ha escrito en este libro Geopolítica de los Helados, en la importancia del clima. Y se mira también mucho hacia Canadá y hacia Argentina. Sí, con mi colega Jan Mordak escribimos un capítulo sobre los ganadores y perdedores del cambio climático. O sea, muchos estudios nos muestran cómo de una parte del mundo, especialmente en el hemisfero norte, los países serán posibles ganadores del clima porque hay una aumentación de las temperaturas y entonces tierras que antes no eran cultivables van a convertirse en tierras cultivables. Del otro lado del mundo, en el hemisfero sur, sobre todo en Latinoamérica, África Central, Sudeste Asiático, la aumentación de la temperatura va a llevar a olas de calor, sequías extremas, que van a tener un impacto negativo sobre la cultivación, especialmente los cereales. Un ejemplo en la Argentina, que en los años 2022-23 tuvo una disminución del 18% de la producción de trigo respecto en comparación a la producción de los cinco años por atrás a causa de una sequía extrema en los últimos tres años. Entonces, vemos la importancia del clima en este sentido porque Argentina es entre los primeros 10 países exportadores de trigo. Entonces, el cambio climático va a cambiar también el equilibrio en el mercado agrícola mundial, en las potencias agrícolas que conocemos hoy. Y que hay países que ya están intentando mitigar estos efectos, a veces con experimentos OGM. ¿Se trata de mitigar este efecto en el trigo? Sí, seguramente tenemos que hacer una transición ecológica, entonces necesitamos adaptarse al cambio climático. Y entonces, muchos países, los agricultores de estos países, están intentando buscar nuevas tecnologías, selección vegetal, preservación del suelo, gestión del agua. O sea, están intentando buscar tecnologías que son capables de hacer adaptar nuestras culturas al cambio climático. Por ejemplo, Argentina, hago el ejemplo de Argentina, se dio a la cultivación de trigo transgénico. Pero igual, o sea, no todos los agricultores y todos los países tienen la misma medida para... Ni los medios. Claro, los medios para llegar a esta tecnología y a utilizarlas. Entonces, también en el mercado agrícola mundial hay que mirar lo que se pasa en los otros países. Porque, por ejemplo, Argentina tuvo que esperar la aprobación de Brasil para poder cultivar y vender su trigo transgénico. Entonces, no es solo adaptación, pero también mirar a lo que tenemos alrededor, las negociaciones, la geopolítica de estos comercios. Otro factor muy importante es la especulación. La especulación, porque una cosa es que haya producción y haya compra. Y otra cosa es cómo se juega con los precios. Lo ha explicado muy bien con el caso ruso, pero se especula con las materias primas, principalmente con las que nos alimentan. Claro. De base a la actividad agrícola es una actividad que especula siempre. O sea, porque nosotros no podemos saber lo que se va a pasar en diciembre de 2024 y en enero de 2024. Entonces, el sector agrícola está acostumbrado a la especulación, pero esto claramente tiene muchas consecuencias en todo lo que es la volatilidad de los precios, sobre todo los reportes comerciales entre los países, las políticas económicas, sociales que los gobiernos después van a intentar para garantir una cierta cantidad, una cierta producción en un determinado año. Volvamos a la pizza, que estábamos hablando de la pizza en introducción. Italia, que es el primer consumidor sin sorpresa, produce 50% de lo que necesita e importa 50% de lo que necesita para toda su alimentación, en el caso de los cereales. ¿Qué explica esta dependencia? Esta dependencia explica que, bueno, claramente si pensamos en Italia, la primera cosa que pensamos es pasta y pizza. Italia, o sea, en la cocina tradicional italiana, los cereales son de base, son a la base y sobre todo por el trigo. Pero el problema de Italia es que es un país muy dependiente de las importaciones, o sea, como dijiste vos, produce el 50%, pero el otro 50% lo tiene que importar, sobre todo de países, sobre todo por el trigo tierno y duro, de países como Francia, Rumanía, Polonia, también Rusia, así que así volvemos a la situación geopolítica. Y entonces el problema es que Italia depende de las importaciones por una producción, esa es la pasta, por ejemplo, que es crucial en la balanza comercial del país. Entonces esta dependencia nos muestra como los países no son completamente isolados en sus actividades, pero tienen que mirar lo que se pasa al extranjero. Pero sobre todo tuvimos el ejemplo con la guerra en Ucraina, con la aumentación de los precios, sobre todo del trigo. Entonces Italia claramente fue muy afectada, sobre todo del trigo que importaba de Rusia. Otro caso de dependencia y otro caso de alimento emblemático, el maíz, el maíz que conocemos toda la América Latina para hacer tortillas, pupusas, arepas. En el caso de México, México era un gran exportador de maíz y se convirtió en importador y le importa ese maíz de Estados Unidos. Sí, el caso de México es muy interesante porque hace 20 años era totalmente autosuficiente en producción de maíz, que es, lo vamos a acordar, la base de la alimentación de la población mexicana. Los mexicanos consuman nueve tortillas por día. Entonces lo que se pasó en 1994 es que México entra en el Tratado de Libro Comercio de la América del Norte. Desde allá cambia todo. O sea, empiezan a entrar en el mercado mexicano todos los productos de los agricultores norteamericanos a bajos precios o a precios competitivos. Entonces lo que se pasa es que muchas explotaciones agrícolas en mexicana no alcanzan a producir una cantidad... Los pequeños agricultores. Claro, claro, agricultores. No alcanzan a producir la cantidad necesaria a poner en el mercado agrícola, sobre todo con los países norteamericanos. Y entonces muchas explotaciones cierran. Lo que se pasa es una migración masiva de las zonas rurales a las zonas urbanas, sobre todo en los Estados Unidos. El resultado es que México hoy es el primero importador mundial de maíz, sobre todo importa una cantidad enorme de maíz desde Estados Unidos. Entonces podemos entender la dificultad en las relaciones entre los dos países, sobre todo después del 2007, cuando en México tuvo una inflación enorme del precio del maíz, donde la tortilla subió entre el 42 y el 67% en un año. Entonces, el gobierno mexicano intentó repensar su soberanía alimentaria, dando prioridad a los productos locales, pero esto pone muchas dificultades en los acuerdos comerciales que tiene con Canadá y Estados Unidos. Vamos a ver con la nueva presidenta si esto va a cambiar o si va a seguir dificultado. Con la nueva presidenta Claudia Schenner. Bueno, lo que nos queda de este libro es que las harinas son poder y la soberanía alimentaria es clave. Muchísimas gracias, Laura de Murtas, que autora de este libro, Geopolítica de los Cereales. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Gracias por estar con nosotros. Saben que estamos también en RF y Mundo.com y France24.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!